¡Suscríbete al canal! ¡Lo mejor! ¡Míralo! Muchachos, Natural Kick le regala geles energéticos con base de miel. Es una fuente de carbohidratos. ¿Qué dice su niño? ¿Su niño ya lo probó? Ya se quedó. Es una base de energía energética de carbohidratos espectacular, rápida digestión, rápida asimilación. Acá va el Darío Silva de Wolframio, vamos arriba, le va a gustar, repartime ahí lo que queda. Vainilla, refrutilla. Vainilla y lemon mine. Lo quedo cansado, doble jornada, ¿no? Estuvo bravo. ¿Saben lo que les voy a regalar? ¿Qué les vas a regalar? Geles energéticos Natural Kick con base... ¡Qué bueno, eh! Son geles naturales... Nosotros que estamos viejitos, ¿saben cómo viene? Geles naturales con base de miel, las mejores mieles de Uruguay. ¿Le vamos a regalar? Natural Kick, geles naturales. ¿Para acá? Voy, la grapa, ¿tiene miel esto? Muy bien. Un saludo para Santa Rosa, que siempre los miran, ¿eh? Un saludo para Santa Rosa. Hay un asado pago, para salto. Gorda, mirá que voy a comer esto, no me saque. Bueno, desafío de gordos, ¿eh? Desafío de Saladix. Estamos con los gordos de Wolframio. El señor Tato con la nena. El señor Tortu con la nena. Yo no traje a ninguna nena, pero tengo dos, así que... ¿Jugamos por los Saladix al travesaño? Si yo gano, se los regalo a Urunday. Eso está. Pero mirá lo que son estas panzas, ¿no? No va a ir a Urunday, Urunday se llevará la copa, pero las galletitas van para acá. ¿Está bien cómodo? Bueno, va al primero. Capaz que lo gano de entrada. Bueno, vamos por el snack, ¿eh? El snack de papas fritas a la Dix. Queda para Cardacho. Por ahora creo que vengo ganando yo. Bueno, ¿qué hacemos? Se las vamos a tener que dar a Urunday, ¿no? A ver, uno pa'l perro, número uno. Gracias. Uno pa'l perro, número dos. Al fin gané algo en la liga, vos. Saladix, si cobrara el 10% de todos los chivos que hice hoy, renuncio el lunes. Bueno, está entrega. Le gané el premio a Saladix. Hice un desafío ahí con el Wolfram, que le pegué al travesaño y se lo he ganado. Como lo gané yo, se lo veo a ustedes para el campeonato. Vamos arriba. En realidad no le pegué al travesaño, pero ellos tampoco, entonces está. Vamos arriba. Es imposible. Comienzan los segundos, 45 minutos. Un un Dive Wolframio, los verdes, que seguían atacando y solo pensaban en dar la vuelta olímpica. Es que en la Peseñuel es así, o hay muchos técnicos o no hay ninguno. Este plantel tiene dos técnicos y los dos juegan. Está bien. Es un caso particular. ¿A quién le quieren mandar saludos? ¿A quién? A Riffel. ¿A quién? A Julio Ricler y a Cacho Bochinche. ¿A Cacho Bochinche? Sí, porque Cacho es el ídolo de Julio. Y Julio, que es el Pantera, lo operaron. Una operación media jodida y ya hace un par de partidos que no está. Es la segunda vez que lo operan y bueno, nada. Es para él y para su gran ídolo, Cacho Bochinche. ¡Wolframio dejó todo en el asado de viernes! Pero también dejaron todos los muchachos en la cancha. Lamentablemente, Urunday estaba muy motivado. Pone de esta forma el cuarto tanto para su equipo y dale campeón, dale campeón. Se fue campeón y volvés para ser campeón. Se retiró campeón con fractura de tibia y peroné y vuelve hoy. Para salir campeón. Para salir campeón. Nunca ha visto. Va a salir el técnico. ¡Fue, cambio! ¡Fue, paleo! ¡Fue, paleo! ¡Fue, paleo! ¡Vení! Vas de chaguelo con... con el Ailes Martínez. ¡Gorda! ¡Gorda, cambio, vení! Aquí observamos Una de las pocas llegadas del equipo de Wolframio No era la tarde del equipo Naranja y la frutilla en la torta La puso el pelado Germán Pérez Que la baja y la coloca Contra el segundo pano y gol Quinto tanto para el Hyundai Que es el nuevo campeón De la divisional de privilegio De la categoría de preseñor Torro Liga TV felicita a Urunday Universitario Primer campeón de la temporada 2016 En la categoría de preseñor Divisional A Bueno, primer campeón de la temporada Porque es así, es el primer campeón De esta temporada 2016 Los muchachos de Urunday Universitario Preseñor Divisional A Y quiero destacar algo, ¿no? Ese aplauso que veíamos ahí de Wolframio De la visita, del rival Es lo que ahora en etapas de definición hay que entender No se va la vida dentro de una cancha Si se van ganas, se va la pasión Con toda esa garra que uno pone Porque a nadie le gusta perder Todo el mundo quiere ganar Pero ganar es una cosa Y hacer temas que ya sabemos todos Que no llevan absolutamente a nada Es no disfrutar Y no entender realmente lo que es el deporte Felicitar a Urunday por el campeonato A Wolframio por el comportamiento Y por supuesto a todos ustedes Por acompañarnos en este nuevo programa A la gente de Umbro también quiero felicitar Porque ha acompañado absolutamente a todos los equipos A muchos equipos Y tiene esa gran promo, ese gran convenio Donde ustedes se van a ver beneficiados Con el descuento de la pelota Para la próxima temporada Entra a todo caso a la Liga Universitaria Llamá a la Liga, comunicate E interiorizate más por supuesto Y podés ir a los locales Time Out, Umbro Donde tenés productos con promos exclusivas Si sos jugador de la Liga Universitaria Momento de irnos también con agradecimientos A Dynamic Rentacar Ustedes ya saben DynamicRentacar.com Es donde vos podés entrar Para ahora que se vienen las vacaciones Elegir tu auto E irte con tu familia O irte vos solo Lo que necesites en Dynamic Rentacar Lo tenés Gracias a la gente de Itaward Sin También por acompañarnos A Peluqueros Magno Hay que ponerse bien Ahora que se vienen las fiestas Así que ahí está Claudio Y toda la barra Para atenderlos como siempre Y por supuesto A Mistral Que nos viste de forma excepcional También Y que le regala Todos los productos Que mostramos En cada uno de los programas Gracias a ustedes A todos les decimos El próximo sábado Estamos nuevamente En la pantalla de BTV Con más definiciones Que pasen muy bien Chao La calle se ilumina Esquina por esquina Se suben y allá van Presentó Gatorade Ganá desde adentro Y Pilsen Descarga la aplicación Algo nuevo